hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro cómo ganar el cuarto cabello vamos al mapa y nos indica la ubicación si apretamos nos aparece una flecha verde que nos guía mañana se desbloquea el próximo cabello y así hasta desbloquear los cinco cabellos en total cuando estén los cinco pueden obtener todos el mismo día tenemos que jugar un mini juego de la casa del cabello tenemos que apretar el botón azul tocar si no queremos hacer el juego presionamos el botón dejo el juego y listo tenemos el cabello si queremos jugar aparece en los clientes elegimos el cliente y marcamos el tilde presionamos la e para que se siente y elegimos el champú que nos pide ahora pasamos al salón y tenemos que hacerle el peinado y el tinte que nos pide lo más parecido posible para eso tenemos varios elementos para usar podemos ir girando la imagen para ver el perfil una vez que terminamos elegimos enviar esto te suma puntos y experiencia mañana recuerden que se desbloquea el próximo esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau